Hola familia, les voy a presentar de mi tema. Mi tema es el conejo. El conejo es pachoncito, es vanudo, tiene cabeza ovalada, ojos grandes, pesa de un kilo a dos kilos, tiene orejas largas, dientes grandes y una cola muy corta. ¿Dónde vive? Vive en madrigueras, en conjeras, en granjas, en bosques, también puede vivir en casa. ¿De qué se alimenta? Es herbívoro, comen verduras y hortalizas, les encantan las zanahorias. Gracias.